Lo que parecía el boleto de acceso a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones y con la mano en la cintura, resultó un auténtico dolor de cabeza para los equipos mexicanos que habían complicado su paso por Centroamérica y el Caribe en sus respectivos duelos de ida de los octavos de final. América Cruz Azul y Tigres, tres equipos de la Liga MX y con una diferencia en conjunto cercana a los 200 millones de dólares con relación a sus rivales de la CONCACAF, pasaron penurias y recibieron una lección a tiempo y que si no lo aprendieron podría costarles una prematura eliminación en la CONCACAF. El más castigado fue el conjunto felino pues pese a que el Tuca Ferretti mandó a todo su arsenal sufrió una dolorosa derrota 2-1 ante la Alianza de El Salvador en el Cuscatlán. Las Águilas estuvieron a punto de perder pero lograron un dramático empate sobre la hora ante el Comunicaciones de Guatemala y aún así tiene tintes amargos, pues de acuerdo al sitio az.com, los Azul Cremas tienen un valor de $74.69 millones de dólares que nada tienen que ver con los $4.26 millones de dólares de su rival guatemalteco. Ni siquiera la máquina dejó un buen sabor de boca pese a su triunfo, también en una situación extrema y gracias a una prolongada prórroga ante el Portmore United de Jamaica. Si ninguno de los tres se pone las pilas en casa en los duelos de vuelta, en una de esas, el fútbol mexicano podría sufrir una de sus actuaciones más desastrosas del torneo de clubes de la CONCACAF. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!